Hoy 28 de agosto la iglesia recuerda a San Agustín de Hipona, patrón de los que buscan a Dios, teólogos y de las imprentas. Nació en Tagaste, África, el año 354. Después de una juventud desviada doctrinal y moralmente, se convirtió estando en Milán y en el año 387 fue bautizado por el obispo San Ambrosio. Vuelto a su patria, llevó una vida dedicada al ascetismo y fue elegido obispo de Hipona. Durante 34 años en que ejerció este ministerio, fue un modelo para su grey a la que dio una sólida formación por medio de sus sermones y de sus numerosos escritos, con los que contribuyó en gran manera a una mayor profundización de la fe cristiana contra los errores doctrinales de su tiempo. Está entre los padres más influyentes del occidente y sus escritos son de gran actualidad. Este gran santo, doctor de la iglesia, murió en el año 430. Conozcamos un poco de su vida. El padre de Agustín Patricio era un pagano de temperamento violento, pero gracias al ejemplo de Mónica, su esposa, se bautizó poco antes de morir. En su juventud se dejó arrastrar por los malos ejemplos y hasta los 32 años llevó una vida desordenada aferrado a la herejía maniquea. De esta época de su vida habla en sus confesiones que comprenden la descripción de su conversión y la muerte de Mónica, su madre, obra que fue escrita para mostrar la misericordia de Dios hacia un gran pecador, que por esta gracia llegó a ser también un gran santo. Mónica había enseñado a orar a su hijo desde niño y le había instruido en la fe, de modo que el mismo Agustín, que cayó gravemente enfermo, pidió que le fuese conferido el bautismo. Mónica hizo todos los preparativos, pero la salud del joven mejoró y el bautismo fue retrasado. A raíz del saqueo de Roma por Alarico en el año 410, los paganos renovaron sus ataques contra el cristianismo y para responder a esos ataques, San Agustín escribió su gran obra, La ciudad de Dios, que es, después de las confesiones, la obra más conocida del santo. Escribió también las retractaciones donde expuso con la misma sinceridad los errores que había cometido en sus juicios. Agustín murió un 28 de agosto de 430 a los 72 años de edad, de los cuales había pasado casi cuarenta consagrado al servicio de Dios. Comentando el Salmo 138, este gran santo decía, Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti. Señor, que todo mi corazón se inflame con amor por ti. Haz que nada en mí me pertenezca y que no piense en mí, que yo queme y sea totalmente consumido en ti. Que te ame con todo mi ser, como he incendiado por ti. Hagamos nuestra esta oración de San Agustín.